El área de cardiología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón actualmente está en un espacio muy reducido, por lo que se trabaja en un proyecto para reubicarla donde actualmente está en emergencias. Ese espacio quedará vacío una vez que se empiece a funcionar la nueva área de urgencias. El proyecto será financiado por la Junta de Protección Social por medio de la Asociación Pro Hospital. En este se invertirán 500 millones de colones en la remodelación y 250 millones de colones en equipo de punta. El proyecto de cardiología, bueno, ahorita estamos en un proceso de revisión de planos. Por parte de la institución ya nosotros habíamos tenido el visto bueno. Sin embargo, el financiamiento va a entrar a través de lo que es la Junta de Protección Social y a través de lo que es la Asociación Pro Hospital. Nosotros ya presentamos a Junta de Protección Social lo que son los planos arquitectónicos y de todo, inclusive los civiles, y estamos a la espera que el arquitecto de Junta de Protección Social avale para que ellos hagan el respectivo desembolso. Por esa situación el proceso se va a atrasar más de lo previsto, ya que se tienen que realizar una licitación pública y la contratación que conlleva al menos seis meses. Como es una licitación pública, realmente lo que queda de este año y posiblemente los primeros tres meses del otro se llevará solo en lo que es el proceso licitatorio y la contratación. Alrededor de seis meses posiblemente nos lleve eso, porque el costo es 750 millones. Entonces es un costo significativo que obviamente hasta de Contraloría va a verse involucrada en cualquier recomendación o objeción a cartel que se presente, tendrá que ser a través de ellos. Entonces por eso el periodo licitatorio se nos va a extender bastante. Entonces posiblemente estaríamos hablando de que tal vez el proceso constructivo lleva alrededor de cuatro meses si no tenemos atrasos de nada, entonces posiblemente el proyecto realmente lo tendríamos ya en funcionamiento sería como para el segundo semestre del 2018. Por ello es que aunque el espacio quede libre no podrán pasarse. Por ahora no, porque justamente estamos en este proceso licitatorio, ¿verdad? Estamos en esta parte de que tienen que aprobar los planos Junta de Protección Social y de ellos después hacer el desembolso. Al hacer ya el desembolso nosotros podemos iniciar con el proceso licitatorio que como te digo dura seis meses por ser una licitación de alto monto, ¿verdad? Y que muchas empresas van a querer participar, entonces nosotros sí sabemos que ese proceso va a ser largo, va a ser lento, pero efectivo, que es lo que necesitamos para la población de la región. Actualmente solo tienen dos consultorios, en el 2016 se atendieron casi 2.000 pacientes, se practicaron 2.600 ecocardiogramas, 3.000 electrocardiogramas y se realizaron 900 pruebas de esfuerzo.